La evolución del mundo no se detiene. La digitalización, la colaboración y la innovación son la clave para enfrentar nuevos desafíos. Hoy más que nunca debemos ser visionarios, intuitivos e innovadores. Somos líderes en transformación digital, pero el desafío está en mantener ese liderazgo. Entender los desafíos de las industrias también es comprender el comportamiento de las personas y del mercado, impulsando nuevas estrategias de negocio para nuevos desafíos. Ahora estamos conectados en todo el mundo y podemos desarrollar soluciones desde cualquier lugar. Es tiempo de ser un solo Sonda. Sonda Make It Easy. Trabajamos para que disfrutes tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.